Buenas noches a todos, qué gusto poder escuchar que haya alguien detrás, no como la semana pasada que fue todo una cosa atropelladísima. Este, y nada, el video de la semana pasada para los que no estuvieron, lo perdimos porque el Zoom y la tecnología de repente hace de las suyas y hagan de cuenta que se veló el rollo, como si hubiéramos tomado fotos y se hubiera velado. Y los que vimos el video fue una experiencia alucinante. Gabriel se tomó la libertad de llevarnos a su laboratorio y revelar un ambrotipo que era una técnica de impresión antigua. Y así lo vimos en vivo, ¿no? Entonces por ahí se quedaron guardados un par de videos de algunas personas que postearon algo en Instagram. Y nada, ahí quedó, ¿saben? Ahí quedó y ahí murió. Y a partir de ahora vamos a grabar más de dos personas en todos los capítulos solamente para cuidar que no perdamos esas maravillas. Pero bueno, espero que la gran mayoría haya estado la semana pasada, que fue increíble. Y bueno, bienvenidos a todos al onceavo capítulo de Chalemos sobre Fotografía y seguimos en pandemia. Entonces seguiremos en este proyecto el tiempo que sea necesario. Ya vienen nuevos invitados y muchas cosas interesantísimas en estos días. Gracias. No lo hago más largo. Eva Becerra. Eva Becerra tan querida, fotógrafa, una persona sensible, cariñosa con la vida y por supuesto que tiene un ojo y una cámara siempre a su lado, aunque diga que no. Nos va a hablar algo de fotografía. No sé si un libro, no sé si algo que quieran recomendarnos. Eva, es todo tuyo, la cámara y el micrófono. Bienvenida. Hola, gracias. Buenas noches a todos. Si ya me escuchan, díganme con sus caritas. Bien. Listo. Pues estas tareas que deja Mitch, difíciles de elegir libros favoritos, es como pensaba hoy en la mañana, es como elegir a tu fotógrafo favorito o a tu canción favorita. Es como me basé en lo que me ha pasado a mí para elegir un libro que creo que acompaña momentos o acompaña situaciones, ¿no? Sobre todo en la parte de estudio o de foto o de las otras cosas que me ha tocado estudiar como yoga o la actividad física deportiva, que esos son los temas que a mí me gustan. Entonces, selecciono un libro a partir de lo que estoy viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, selecciono mi libro favorito actual, que es este. Visionarios de la fotografía, que sí existe la edición en español, yo la tengo en inglés. Si la quieren buscar, Gandhi la tiene y la editó en español Bloom. La edición, al menos de la portada, es igual. Otra de las cosas que a mí me encantan de los libros es el diseño editorial, ya que mi formación es de diseñadora gráfica. Entonces, sí me clavo mucho en cuestiones como el papel, la impresión, el diseño, las aportaciones visuales, además de las fotográficas, ¿no? Entonces, este libro es de una maestra de artes finas de Syracuse, Nueva York, que encontré algunos datos que ya falleció, pero en realidad es una señora de alrededor de 60 años, quiero pensar. Entonces, no pude confirmar ese dato, pero me gusta la parte que escribe desde su enseñanza, ¿no? Ella, como historiadora de artes, en específico de la fotografía. Su nombre, no sé si ya lo dije, pero es Mary Warner Marianne. Y este libro empieza con el inicio del siglo XX. Y lo que les decía del diseño es súper bonito. Separo una página. Porque la propuesta es presentar al fotógrafo desde su biografía y su aportación. Presentándolo con una fotografía, dependiendo si es vertical o horizontal, en una página completa. Y la otra, una frase que sobresale de su trabajo, de sus pensamientos. Una foto del fotógrafo, de la persona, ya sea autorretrato o tomada por alguien más. Y una breve reseña de su aportación hacia la fotografía, ¿no? Bueno, el libro está compuesto alrededor de 80 fotógrafos, si no me equivoco. Y en la segunda parte, presenta más trabajo, dependiendo también de si es horizontal o vertical. Algunos tienen dos, otros tienen tres. Aquí, lo de Edward Weston tiene cuatro. Pero también tiene una numerología a partir de su nacimiento. El lugar, dónde estudió, qué grados obtuvo. Porque, bueno, pues parte de la propuesta de esta historiadora es que no solo son fotógrafos los que estudian fotografía. Entonces, te presenta como otras disciplinas te puede llevar a manifestarte a través de la fotografía, ¿no? Me gusta también porque toma como artes que usan la fotografía. Y así va presentando cada uno de los fotógrafos en un orden cronológico de nacimiento. En realidad, son muchas las nacionalidades que abarca. Sin embargo, las críticas a este libro fueron que faltaron algunos. Perdón, ahí estorban mis uñas, pero no hay otra manera de mostrarlo. Separé algunas páginas, sobre todo porque son los fotógrafos que a mí de alguna manera me tocan. Son influencias sobre mi trabajo. Obviamente también fotógrafas mujeres, que no pueden faltar. También estuve un poquito indecisa sobre la presentación de este libro. Tengo un libro de mujeres fotógrafas de National Geographic, que también me gusta muchísimo. Y bueno, el propósito de la autora era también, obviamente, Ansel Adams. Era que sirviera como una referencia a los que gustan del estudio de la fotografía, de su realización. Ahí da un brillito medio feo. Espero lo estén apreciando. O si no sé si alguien lo tenga. A mí, además le tengo un cariño especial porque me lo regaló uno de mis hermanos. Por aquí preguntan en el chat, recuérdanos de quién es la fotografía en la que salen las formas del chelo en la espalda de la mujer. ¿Es Man Ray? Sí, no me equivoco. Man Ray. Sí. Obviamente Robert Capa, que es la portada. Pero bueno, acá está pues su trabajo, ¿no? Se preguntarán a lo mejor si hay mexicanos. Sí, hay mexicanos. Está Graciela Iturbide. Obviamente tampoco puede faltar en mi lista de fotógrafos favoritos. Sebastián Salgado. Esta es la comprobación de un gran fotógrafo que estudió economía, si no me equivoco. Y lo mismo, ¿no? Estas gráficas que ayudan a entender un poco esa parte que ella decía, ¿no? No necesariamente estudiamos fotografía, pero sin embargo podemos llegar a esta forma de expresar, ¿no? Y como estos fotógrafos son considerados por ella, porque estas imágenes justo han trascendido a ser iconos visuales, ¿no? ¿Quién no conoce esta foto? A lo mejor no sabemos de quién es, pero la hemos visto, la reconocemos como parte de la cultura fotográfica, como la historia de la cultura fotográfica, ¿no? Entonces, bueno, es de Annie Lebovitz, me imagino que muchos la conocen a la fotógrafa. Y bueno, otra de mis fotógrafas favoritas es Nan Golding, que si no la conocen, es otro de mis libros favoritos, un libro que tengo de ella. Y pues nada, este es mi libro, Influencia, por eso, porque puedo recurrir a él como cuando traigo una idea de trabajo. Por ejemplo, ahora que estamos en casa, pues empecé a trabajar un collage como propuesta del colectivo al que pertenezco, Mirada Tapatía. El collage es a partir de fotos de cuerpo de mujeres que conocemos, es decir, cada fotógrafa eligió o le pidió a una mujer tomarle fotos, podrían ser autorretratos también, de partes del cuerpo, en específico se nos asignó una parte del cuerpo a cada una. Y entonces, con esto de armar un collage, pues estuve recurriendo a este libro para ver qué se había hecho históricamente con el collage fotográfico, ¿no? Y no estoy leyendo las preguntas, pero si me las pueden mencionar. Estos son como los fotógrafos del siglo, parece, ¿verdad? Empezando con Weston, pasando por Ansel Adams, son como, digamos, los íconos de la fotografía. Así es. Ella tiene más libros sobre historia de la fotografía. Este es el que yo tengo, la verdad es que sí me interesa adquirir los demás. El otro creo que se llama Cien Ideas, Cien Ideas Causado la Fotografía, o algo así es la traducción en español. Y el otro es de Cultura Visual sobre la Fotografía. Entonces, pensando también como en enriquecer esto de la aportación a las charlas, me parece como un libro de referencia, ¿no? De lo que hablábamos muy al principio de las charlas, de cuáles son tus referencias, a dónde acudes para ver trabajo de otros fotógrafos. Como les decía, este libro también fue como un poquito criticado por estas críticas de columnas especializadas en edición de libros, porque para muchos hubo ausentes, ¿no? Y yo creo que a todos nos va a pasar si hacemos un libro de historia tratando de enmarcar todos los fotógrafos, íconos. Incluso criticaban el título, ¿no? De visionarios, ¿no? Pero me parece que en su argumento de cada fotógrafo justifica por qué lo ha elegido. Y cierra con fotógrafos un poquito más actuales, más cercanos a mi edad. ¡Órale! Obviamente uno de mis favoritos, Kursky. Ya. Entonces, a mí me parece un viaje, ¿no? Un viaje. Y sobre todo lo que les decía, ¿no? Como también apreciar el diseño y la aportación del diseño editorial, me parece un elemento fundamental para cualquier selección de libro. No importa que sea de foto, no importa que sea de monitos. O sea, si es de lectura de novela, me clavo también un poco en eso, también en cómo se diseñó el libro. Y además somos visuales, creo que sí nos fijamos en eso, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, querida Eva. No, pues, ¿de qué? Si alguien tiene alguna pregunta, ya sabe que puede levantar su mano e interrumpir. Ah, por ahí leí que preguntaban lo del colectivo. El colectivo se llama Mirada Tapatía. Y pueden seguirnos solo en Instagram. No tenemos Facebook. ¿Cómo? ¿Puedes poner la cuenta en Instagram? Sí, claro. Ahora la pongo por ahí. Bueno, muchas gracias. Ya buscaremos a Mirada Tapatía para también que nos vengan a platicar un poco sobre el colectivo. Hoy es un día de alfombra roja. Tenemos a un hombre importantísimo dentro de la cadena de la cinefotografía, dentro de la cadena de la producción, dentro de la cadena del equipo de cámara, pero también dentro de la cadena de la enseñanza, del compañerismo, de la amistad, del aprendizaje. Víctor Rocha no solo representa una, bueno, al menos para mí, no solo representa una figura para aprender en los procesos y en los procedimientos del cine con estabilidad y sensibilidad, para conocer desde las cuestiones técnicas que tienen que ver con la electricidad, cuánta electricidad se necesita para encender miles de watts, hasta soluciones creativas, que uno como fotógrafo dice, ¿qué pasaría si ponemos una lucecita de tal manera? Y el primero que se está imaginando cómo resolverlo, cómo colocarla, qué estructuras montar para crear eso, es el CAFER. Y Víctor representa ese gran brazo derecho, le llamo yo, del fotógrafo, del cinefotógrafo, ¿no? Es a quien le confía a uno cómo quieres construir una atmósfera lumínica y que sabrá montarlo y coordinar a un equipo que no solo es los eléctricos, no solo es los tramoyistas, sino también es el montaje general de una escena y las avanzadas, ¿no? Es, digamos, quien desmenuza el pensamiento del fotógrafo para ponerlo en práctica a través de las lámparas. Y además, Víctor Rocha representa un gran maestro para todos los que hemos pasado por el cine en esta región de la ciudad. Él es un CAFER, él es un amigo, y yo solo quiero darle la bienvenida a una de las personas más importantes en mi formación, Víctor Rocha. ¿Estás por allí? Hola, hola. Víctor Rocha, bienvenido. Qué gusto verte otra vez. Un invitado. Muchísimas gracias, Mitch. Víctor Rocha es un CAFER y quiero empezar la pregunta, y está abierto el micrófono para todos para preguntar el por qué es necesario un CAFER en la producción, qué parte del puesto ocupa, lo que ustedes quieran. Víctor tiene este encanto de querer compartir cosas, así que aprovechen. Y solo para encender las luces de la inquietud, Víctor Rocha ha trabajado con muchos cinefotógrafos, pero uno de ellos es Vittorio Estoraro, que ha sido ganador del Oscar por Apocalipsis Now, que ha hecho El Último Emperador, cosas tan, en términos de color como Dick Tracy, ha trabajado con Carlos Aura. Es decir, es un hombre que ha nacido y que ha convivido con el cine y con la luz, y Víctor fue su CAFER. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, interrúmpanos. Y yo quiero empezar y quiero preguntarte, querido Víctor, ¿qué es un CAFER? Ok, mira, un CAFER es una persona que, como tú dijiste, es la mano derecha del fotógrafo. Es la persona que está encargada de hacerle las cosas más fáciles al fotógrafo y al plato en general, a la producción en general, porque toma parte en todo, tanto en fotografía como también, a lo mejor, un poco en dirección y en la ambientación. Es una persona que pesa dentro de un set. Debe saber sobre iluminación, debe tener conocimientos de electricidad, debe tener conocimientos de todo realmente, tanto de electricidad, de tramoya, de montajes, de luminosidad, de lentes, de aperturas, de todo lo que está en un set. El CAFER debe saber, si no muy bien de todo, debe estar educado en todo, en todo lo que concierne en un set. Y aparte, es una persona, yo siempre lo he platicado y lo he bromeado, tanto contigo como con Juan Castillero, que es una de las personas con la que trabajo muchísimo, un fotógrafo que ya estuvo en una charla anterior. Y que platico mucho con él y cotorreo mucho con respecto a que el CAFER también es, de repente, psicólogo, ¿no? Porque tiene que saber cómo manejar tanto a su fotógrafo como a la gente que está bajo su mando, ¿no? Este, pues eso es lo que comprende un CAFER, más o menos, ¿no? Yo soy, a lo mejor lo digo en pocas palabras, pero ya en el plato, pues ya es algo mucho más extenso, ¿no? Imagínense que hay que iluminar cualquier lugar y que hay que descolgar miles de watts, una lámpara, lámparas de 18 mil, de 22 mil watts. Pues eso no se puede conectar en una casa o en una conexión común y corriente. Hay que tener planta, hay que establecer muchos procedimientos. Víctor, dices que eres, a veces, el psicólogo del equipo de cámara. Platícanos alguna experiencia en donde hayas trabajado, digamos, comprendiendo al fotógrafo. ¿O qué significa esto? Bueno, mira, realmente, a lo mejor el decir psicólogo no fue como la palabra o el concepto real. Más bien, lo voy a explicar de alguna forma. Nosotros, yo como gaffer, tengo que saber cómo ilumina mi fotógrafo en turno, de alguna forma. Debo saber cómo se comporta, qué es lo que le gusta, cómo le gusta que nos movamos dentro de un set a mi fotógrafo en turno, en ese momento, ¿no? Pero finalmente, pues yo conozco la forma de actuar de muchos de los fotógrafos de aquí de Guadalajara y de otros lugares. Este, yo sé cómo les gusta a Michelle Amado, cómo le gusta la iluminación, cómo le gusta poner un 20x20 seda, cómo le gusta a señor Juan Castillero poner un HMI M90, con qué difusiones le gusta poner, cómo le gusta el señor restaurar o las luces retroalimentadas, retroiluminadas, ¿no? En los sets. Este, cómo le gusta, no sé, es que no quiero dejar fuera a nadie, pues, para que no se oiga como desatención, pero bueno, nada más por poner ejemplos. Tú eres muy bueno. Y platícanos un poco, por ejemplo, en este feeling, y yo creo que a todo el mundo le interesará saber cómo ilumina, yo creo, todos los fotógrafos. Pero en particular, vamos metiéndonos al mundo de Estoraro, Víctor. Creo que es una experiencia alucinante trabajar con uno de los mejores de la historia del cine, ¿no? ¿Nos puedes platicar sobre este estilo que tiene y lo que significa una luz retroproyectada o retroalimentada, dijiste? O sea, sí, retroproyectada. Es retroproyectada. Bueno, en primera, el señor Estoraro es un fotógrafo que requiere, le requiere al staff y al gaffer, le requiere un esfuerzo muy, muy, muy fuerte técnicamente. Primero, por el estilo que él maneja, que es un estilo a base de consolas y dimmers. Él no maneja lo que es el HMI, él no maneja las tecnologías nuevas. Él normalmente y básicamente, generalmente usa solo el tuxteno. ¿Por qué usa tuxteno? Porque es la única forma lumínica que puede controlar él con dimmers, lo suficientemente grandes o pequeños que hay en el mercado y que puede meter a una consola y que él puede controlar, tanto prenderlo, detenerlo en cero, o sea, estar apagado completamente, hasta ponerlo en full en el tiempo en el que él lo quiera hacer nada más con el movimiento de un dedo, ¿no? La única lámpara, perdón, voy a hacer una interrupción, la única lámpara que permite un dimmer de cero a cien es el tuxteno. O sea, la única lámpara que él puede usar, o sea, que le gusta a él usar en sus dimmers y en su consola es el tuxteno. Digo, ahora ya hay unas tecnologías nuevas que ya permiten hacer eso con los LEDs, con los HMI, con la luz a base de gases, ya lo permite hacer, ¿no? Ahorita lo permite hacer la tecnología, pero él siempre se ha quedado como en esta onda del uso del tuxteno, como que siente que es una luz más pura, en algún momento me lo comentó, que él sentía que era como algo muy puro, como una luz muy natural, muy fácil de malear, muy fácil de controlar y que tiene una hermosura, es una hermosura de luz puede ser el tuxteno, ¿no? El primer problema que teníamos con él, con el señor Vittorio, era lograr tener en la mano, en sus manos, tener el control de una cantidad de luces muy grande, ¿no? Y de muy alto huataje. Esa es una forma de la que yo aprendí de él cómo hacerlo, cómo hacerlo, o sea, cómo poderle solucionar ese problema para nosotros como STAP y como GAFE. Porque aquí en Guadalajara no lo habíamos hecho, no habíamos hecho eso, o sea, siempre habíamos hecho algo un poco más, pues algo más natural, algo más fácil, algo más de siempre, ¿no? De cotidiano. Y entonces llega él y nos hace entrar a un mundo súper complicado, complicado porque eso fue, o sea, fue un reto para mí como GAFE y fue un reto para los muchachos del STAP y fue un reto para los muchachos eléctricos que, o sea, fue muy, muy, muy complicado. Se logró, se logró hacer, este, se logró iluminar como a él le gustaba, hablando técnicamente de cómo, porque si en un set nosotros teníamos lo que son las prácticas, ¿no? Que son lámparas, lámparas de escritorio, o ya sea de una recámara, una lámpara de buró, o no sé, alguna lámpara ahí en la pared, a él le gustaba tener el control hasta de una veladora en su mano. O sea, él quería tener hasta el foco más mínimo, lo quería tener que pasar a través de un dimmer y ese dimmer a través de un cable, un pequeño cable que llegaba a sus consolas, el DMX, ¿no? Y él poder tener la facilidad de prender un 20.000 con la consola, con el canal 15 y al mismo tiempo prender un foco de 100 watts con el, en el canal número 2 de la consola 1, ¿no? Entonces, este, sí era complicado, muy complicado. Era un mundo de, de movimientos cuando de repente él decía, ya nos ponía todo, o sea, me decía, quiero en tales canales estar las luces, ya lo había logrado, lo habíamos logrado y de repente decía, ¿sabes qué? Es que no me llega este dedo, no me llega en el canal 15. Entonces, ponlo en el 14 para que me llegue bien. Ese cambio, ese simple cambio a nosotros nos provocaba un, una locura ahí arriba donde teníamos todo el cable. Entonces, imagínense si eso era, o imagínense si eso era difícil. Imagínense cuando ya pedía algo más complicado, cuando se tenían que mover más luces, cuando se tenían que conectar otras luces o poner, este, otros dimmers. No, pues, era, era súper difícil. Eso hablando técnicamente. Ya en cuestiones de iluminación y el sufro estilo y demás, ese estilo de iluminar por atrás de las, de las pantallas, porque realmente las paredes de los sets no eran más que pantallas hechas por, por la gente de arte, pero bajo la batuta de él, retro, es que no es retro, es retro, es retro, retro proyectado. Ajá, retro proyectado. Este, metíamos luces atrás para iluminar los, las pantallas que eran paredes y entonces tú al frente veías como un efecto de 3D que parecía que lo que estaba dibujado en la pared parecía que estaba ahí palpable, ¿no? Entonces, era, era alucinante. David Mancillas tiene una pregunta. David, adelante. Víctor, no sé si la pregunta vaya a ser como muy ingenua, pero, o quizás a veces muy amplia, pero, ¿cómo fue trabajar la preproducción? Y quizás tomar el ejemplo de Vitorio, pero, ¿cómo sería la manera ideal de trabajar la preproducción entre fotógrafo y gaffer? Porque las producciones a las que he tenido acceso en este corto periodo es que es, pues, te dicen que tienen un presupuesto que te alcanza para un móvil, te ajustas con las lámparas que tienes en el móvil, el gaffer, quizás lo conociste el día del llamado, y, pues, platicas un poco ahí en corto antes de que empiece todo el movimiento, los primeros seteos y cuál es la intención, ¿no? Y cuando veo revistas como American Cinematographer, y demás, y ves todos estos sets tan grandes con grúas y lámparas, pues, me abruma pensar cómo trabaja el fotógrafo, si él tiene que decir, necesitamos mil lámparas, y cuáles son, y ahorita que te tenemos aquí presente y que ya tuviste esta experiencia, pues, ¿cómo se trabaja esa pre? ¿Cómo se abordan proyectos así de grandes en términos, pues, desde lo técnico, de cuántas lámparas necesitas y cuáles son, y de lo estilístico, ¿no? Mira, sí, sí es este, es chido esta pregunta, porque realmente ¿tú crees que la producción, por el hecho de haber sido una producción con un fotógrafo tan reconocido, con un director tan reconocido, con mucha gente dentro de la misma producción, ¿te imaginas eso, no? Nos imaginamos todos, es que es una superproducción y es algo que hemos visto en documentales y en detrás de cámara, donde es un mundo de gente que estamos viendo, pero esta producción con Victorio fue diferente, fue muy diferente, aunque no lo creas, yo, te lo prometo, yo estuve una semana antes con él, o sea, yo no estuve un mes o dos meses antes, fue algo muy fortuito, muy, muy extraño, muy, y muy eh, 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 extraño, la forma, es la palabra, fue algo muy extraño, la, la forma en que yo llegué al proyecto, cuando me hicieron la invitación y este, y la forma en que, en que hice contacto con el señor Victorio. Imagínate la, el nerviosismo que tenía yo cuando, cuando me dijeron, pues te vas a entrevistar con el señor Victorio para, para que platiquen, ¿no? Entonces, la primera impresión fue así como, uy, me va a comer, ¿no? Ese lobo que me va a comer. Y entonces, cuando llego con el señor, pues es un, es totalmente lo contrario. Y entonces, platicamos durante una semana, hicimos un, hicimos un, más o menos un diseño de, de su iluminación y más que nada fue entenderla yo, ¿no? Fue entender la forma de cómo él iluminaba y de cómo, bueno, cómo va a iluminar y de, y de las necesidades que íbamos a necesitar para, digo, íbamos a, a, a tener para, para hacer, este, sus requerimientos, ¿no? Este, una semana en la que vimos las luces que íbamos a necesitar, este, la cantidad, el, el amperaje que se iba a ocupar, el equipo que íbamos a, a pedir y, este, los filtros que se iban a necesitar y su forma de trabajar en una semana. o sea, imagínate todo eso en una semana. Lo bueno de esto es que el señor es tan, pues tiene un estilo, un estilo, porque no hablemos de, no hablemos de que si es mejor o peor que, que otros fotógrafos, porque, realmente no, ahí no hay un punto de comparación, Todos los fotógrafos tienen su forma muy, muy, este, ¿cómo se llama? Muy personal de fotografiar y ninguna es ni más, más, más buena que otros, ¿no? este, nada más son diferentes. Entonces, su forma de, de tener, este, o de preparar una producción, si era, desde su casa, desde, desde Roma, él hizo todo el diseño e hizo una carpeta perfectamente bien diseñada y bien, bien, este, bien clara de lo que, de lo que él quería. Entonces, en esa semana él me enseñó su carpeta y él tenía diagramas ya de, de cómo quería la iluminación, las luces, es donde las quería tener. No, no me decía de qué potencia, con qué potencia, ni, ni con qué, ni, ni el, la, la potencia del Jim, él me decía, este, mira, en el set, cuando vayamos a hacer las escenas de, de la 35, la 40, la 62, este, va a este plano y este, y entonces en ese plano, pues, venían las luces que él quería que estuvieran y este, y tantan, nada más, ¿no? ¿Cuántas luces quería poner? Pues, y ya, perdón, perdón que te interrumpa, Vic, y en ese, en ese diagrama de las luces que ponía el maestro Vitorio, ¿te indicaba la potencia? Es decir, pedía un 18 mil, o algo así, o sea, realmente, realmente él usó, él usó, este, Maxi Brutos, Maxi Brutos, que es una tecnología muy antigua, o sea, la verdad, ese es uno de los problemas que, que, que tuvimos que afrontar, que fue que no había Maxi Brutos en México, o sea, en el país, no había Maxi Brutos, los Maxi Brutos que había, los, los tenían arrumbados en, en bodegas, porque no los usaban y los tenían ahí arrumbados, ¿por qué? Porque son lámparas que consumen una gran cantidad de, de guataje, de energía, y además, esa energía la convierten en una energía calorífica en el set muy grande también con la que, con la que es muy difícil trabajar. ¿Cuántos Maxi Brutos pidió que no habían en México? Yo, nosotros trabajamos con aproximadamente 70 Maxi Brutos más o menos, más o menos. ¿Y cuántos? Trabajamos. ¿Cuántos focos tienen los Maxi Brutos? Son de diferentes, no sé, si conozcan, bebes, conocen los Mini Brutos, ¿no? Son como de 3 o 6, ¿no? Que son de, que son de 2, de 3, de 6, de 8, de 9, de 12, así, así igual, pero en grande. Entonces, una lámpara de un Mini Bruto, pues estamos hablando de un, más o menos, como un foco de, como un faro de un carro, un poco más chico. Y un, y un foco de un Maxi Bruto, pues es como, pues como un foco, como la pantalla de un 5,000, más o menos, un 5,000, más o menos, un 5,000 o un 2,000. Un foco. Entonces, de ese foco, había Maxi Brutos que usábamos de 18 lámparas. Entonces, pues eran, eran una lámpara que medía, este, pues no sé, 4 metros por 4 metros, menos, 3 metros por 3 metros, dependiendo de la lámpara. Lo que pesaba eso, porque es de fierro, no es de, no es de material actual, son materiales antiguos, de fierro, pesados. Entonces, los muchachos, pues tenían que subir las cosas entre dos personas y luego, lo difícil de subirlos a los, a la tramoya, que, que, eran espacios muy reducidos, había que colgarlos, o sea, era, una cosa muy difícil, era algo muy difícil, pero se lograba, ¿no? Se lograba. Y entonces, el señor Vitorio así, o sea, decía, estaba la plantilla y me decían, mira, aquí voy a querer 3 maxibutos de 6, del lado derecho voy a querer 4 maxibutos de 18, este, del otro lado voy a querer un espejo igual, o sea, otros 4 de 18, y luego de este lado voy a querer 3 maxibutos de 4, pero en medio voy a querer colgado un 20 mil, porque, este, esa va a ser, una de las escenas va a ser nuestro sol, este, y bueno, y luego, de todo eso, quiero una plancha de 16 maxibutos, de, de 12 lámparas, acostadas boca abajo, para crear un ambiente en el foro, por siempre, entonces, todo ese ambiente tenía que estar, todo el tiempo, todo el tiempo tenía que estar ahí, y conectado a una, a una consola, y entonces, él la prendía, toda, o la apagaba todo, todo cuando quería, aparte manejando las luces, que ya estaban, ya habían metido, con diferentes filtros, porque, pues, él tenía sus filtros, este, en rosco, tiene una línea de, de filtros propia, los, los filtros victorios, todo el lado, que son los colores básicos, este, pero los puros, pues, rojo, amarillo, azul, más, más, más denso. Esa, esa plancha que, que dices que puso de, de 12, o no me acuerdo cuántos maxibrutos, estaba, 16, era, cenital, así, digamos, como si fuera una luz. Sí, era, era, era totalmente cenital, era como un, como una pantalla, como una pantalla, como una cuadrícula. ¿Y no usaba difusión? No, solo, solo, usamos el filtro. Entonces, antes de ponerlo, claro que teníamos, nos tomamos con la, con el problema, que pues no tenías, no puedes tener un filtro tan pegado a, a unas lámparas de ese, de esa energía, ¿no? Porque las iban a quemar. Entonces, se tuvo que hacer adaptaciones a los, a los maxibrutos. Ya ahí en el foro tuvimos que hacer unos bastidores de madera separados, para nosotros poder poner, engrapar las, los filtros. ¿Por qué? Porque si durante el rodaje, en algún momento se nos llegaba a romper algún filtro, o se empezaba, o se quemaba, pues había que cambiarlo rápido, tenemos que hacerlo muy rápido. Y también le tuvimos que poner una malla de acero, una alambrada de acero, porque los maxibrutos, las lámparas de maxibrutos, así como los minibrutos, tienden a, a tronar, con el, o se tienen un tiempo de vida. Y entonces, si están prendidas, explotan, pum, prendan. Y entonces, todos los vidrios, pues no podían caer en el set. Los teníamos que poner en el mallado, nosotros abajo, para, para sostener, esos, esos vidrios que caían. Y ahí se quedaban. Y entonces, ya cuando tenemos un break, o sea, para que no se firmaba, o a la hora de la comida, o algo así, pues subíamos, nosotros, en ese momento, subíamos a limpiar, a hacer la limpieza, y a cambiar lámparas. Entonces, pues ha estado muy bonito. Todo esto, digamos, lo visualizaste, o fue una experiencia tan grande, que hubo aprendizaje así de, nunca me había pasado. No, hubo aprendizaje. De que hubo aprendizaje de todos, de todos, de todos los que estábamos en el crew, hubo un aprendizaje muy fuerte. En ese tiempo yo, pues tenía a mi encargado de electricidad, que era el jefe de electricidad, que aprendió, o sea, ya cuando terminamos me decía, y bueno, y a la mitad de la producción me decía, es que estoy aprendiendo, lo que no tienes una idea, estoy aprendiendo de mí mismo, y de la gente que está alrededor de mí, y este, estoy aprendiendo muchísimo. Y eso nos obligaba a que cuando tenemos un problema, o algo que nos detenía, llegaba, terminando esa idea de producción, llegábamos a las casas, y nos poníamos a leer, o nos poníamos a instruirnos. Él como eléctrico se ponía a leer las, cómo iba a poder resolver el problema del día siguiente, o sea, en cuestiones de wattage, porque teníamos un problema. Imagínate, tienes, tienes este, 250 mil watts prendidos, en un momento, y de repente, al señor se le ocurre bajarlo todo, 250 mil watts, y luego lo sube, ¿qué planta te aguanta eso? O sea, ¿qué caballo te aguanta de cero a cien, de cien a cero, y de cero a cien otra vez? ¿Qué caballo te aguanta eso, no? Entonces la planta, bufaba, y era un trailer, la planta que traíamos era un trailer, y eran cantidades de hilos tierra por todos lados. Eso hablando de, con el señor Vitorio. Con otros fotógrafos hemos tenido igual, igual problemas. Siempre tenemos, este, igual retos. Siempre hay, hay nuevas cosas que, que se le van ocurriendo al fotógrafo, o que se va, o que se va necesitando en un set. Entonces, este, siempre hay retos, y siempre hay, siempre hay una, una retroalimentación de, de nosotros mismos, de, de la gente del staff, conmigo, y, y recíproco, así como con el fotógrafo, ¿no? O así como con el director, porque también el director, pues claro que tiene muchísimo, muchísimo que ver en, en, en la forma de iluminar, ¿no? Porque es como quiere que se ilumine. Entonces, siempre tenemos retos, y esos retos son bien padres, porque son los que nos hacen, pues nos hacen sentirnos, ¿no? Aquí, nos hacen temblar, y decir, lo tengo que hacer porque, porque lo tengo que hacer, ¿no? Porque, porque me gusta, y porque yo estoy aquí por los retos, ¿no? Entonces, con Victorio, fue eso, fue esa, esa parte, a esa escala, pero no nada más porque es Victorio, tuvimos esos retos, sino, con los demás fotógrafos también hay, hay esos retos, ¿no? Antes de hacerte la pregunta sobre esos retos, Mauricio Espinosa quiere preguntarte algo. Muy bien, Vick, primero que nada saludarte, un gusto verte de nuevo, este, creo que te voy a ver mañana, creo, no estoy seguro, pero, yo quería preguntarte dos cosas, la primera, ¿cuántas personas de staff, y tramoyistas, electricistas, y todo, todo tu premio que estás tomando, trabajando durante la producción de video, y ¿cuántos días? Mira, fue, fueron dos semanas, donde trabajamos, 15 staff, porque fue, fue el montaje, fue el montaje de todas esas, lo que les digo, el montaje de esto, el, el, que llegó la, llegó el equipo de México, el que no llegaba, no llegaba el equipo de México, y entonces, de repente me suele llegar nada más en, en pedazos, y tenemos que trabajar con eso, tenemos que montar lo que iba llegando, y, armando estas, estas, este, estructuras, con lo que, con lo que iba llegando, este, y entonces fueron 15 personas, para, meter, todo el mundo de cableado, que se metió, para meter toda la cantidad de luz, para armar todos los bastidores, para armar, todos los, este, los marcos de filtros, porque tenemos que tener marcos grandes, de, 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 de tres metros, por dos metros, de filtros, ya armados, este, para que en el momento que el señor me dijera, hay que ponerle este filtro, y este filtro, ahorita, pues ya, ya los teníamos ahí, nada más los poníamos como tarjetitas, pum, 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 ya, ya, ya era mucho más rápido, eran 15 personas durante dos semanas, y durante siete semanas de rodaje, solo estábamos nueve, que eran, tres gentes que estaban conmigo abajo, a veces había cambios, tres, pero, pero, básicamente, eran tres gentes que estaban abajo en piso conmigo, este, cuatro gentes que estaban arriba, estoy hablando de gente del staff de aquí de Guadalajara, cuatro gentes que estaban ahí arriba, que le decíamos el, el inframundo, porque tú subías a la parte de arriba, donde estaba todo el cableado, y todo el, todos los dimers, y todas esas luces, era, tú subías y era un horno, era un horno, teníamos que tener ventiladores y todo, porque los dimers se calentaban, y de repente se pachequeaban, y ya no hacían su función, ya quería prender de repente uno, y el dimer no, no, no reaccionaba, pues teníamos que echar, tenían que echarle aire los muchachos ahí, para que reaccionara, era un corredero ahí arriba, era, nosotros decíamos que era el inframundo, ¿no? Que, realmente, pues el inframundo está abajo, pero nosotros decíamos que era arriba, arriba, tú subías y todo oscuro, porque pues subía de la luz, subías y todo oscuro, no veías nada, y de repente, uy, se paraba uno de ellos así como, como hombro estopo, pero del aire, ¿no? Y este, y era bien chido, era bien chido eso. Había cuatro de ellos arriba, de mi gente, y había otros cuatro que venían de México, que eran los encargados de los dimes, que eran los encargados de los maxibrutos, los encargados del cable que iba del HDMI a la consola, y abajo, eran tres míos, y aparte eran otros tres de ellos también, que eran los encargados igual, que de los 10.000, de los maxibrutos, y de ciertas cosas. Y eso fueron durante siete semanas, y ya al final, otra vez volvimos a hacer, no fuimos los 15, pero éramos como 13, para desmontar, nada más que ahí sí nos dividimos, o sea, la mitad del crew, como seguimos rodando nosotros, ya fuera del foro, la mitad del crew de staff, se quedó a desmontar, de hecho, unos, tuve unos desmontando en el día, y tuve otra unidad desmontando de noche, y al otro día, y una unidad de rodaje, entonces, este, sí, sí, tuve bastante gente. Ajá. ¿Cuánto fue lo, 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 eh, ahí creo que no estoy activado, no, sí estoy, eh, ¿cuánto, cuánto fue lo máximo, la máxima, cuánto fue la máxima cantidad de luz que, que encendió Vittorio en, 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 en ese set? En ese set fueron, aproximadamente fueron como 340 mil watts los que, los que prendió en, de un trancaso, o sea, fue lo máximo, porque era lo máximo que teníamos, porque, y eso fue cuando, cuando comenzamos, ¿no? Durante el rodaje, o sea, fue eso cuando, de repente empezó a hacer pruebas antes de empezar, pues, prendió esto, prendió aquello, de repente, pues, nosotros habíamos dicho, bueno, van a aprender, va a aprender primero esto, y luego va a aprender el otro, el clásico de que, no, papá, no va a aprender todo, o sea, nada más va a aprender primero esto, y luego el otro, o sea, cuando se apaga esto, se apaga el otro, sí, como sucede siempre, pum, prendió todo en un momento, y entonces, todos a temblar, porque a lo mejor iba a pasar algo, pero mira, todo, lo bueno es que no, que todo lo hicimos bien, todo, todo estuvo padre, ¿sabes cuál fue el reto? y no sé, no sé, cómo se vaya a oír, y espero que haya gente del DF, espero que haya gente que está, que ahorita en el chat, bueno, en la, en la, en la, en la, aquí con invitados, que haya gente del DF, espero, con todo el corazón, que haya gente que esté trabajando en el DF, y que sean tramoyistas, que sean eléctricos, alguien, el mayor reto que tenemos aquí nosotros del staff, y la gente, de, de, pues, de, de, de producción, es, cuando hay una producción, donde viene gente del DF, porque es muy difícil, bueno, yo se los digo de una vez de entrada, yo soy del DF, yo soy, yo soy, yo nací en el DF, yo tengo 20 años, aproximadamente, 21 años ya, viviendo aquí con, con mi familia, mi esposa, mis hijas, este, 20 años ya viviendo aquí, pero yo, yo realmente empecé trabajando en el DF, y empecé haciendo películas allá, este, el reto que tienen, que tenemos todos, la gente del staff de aquí, es que, viene, la combinación de gente del DF, y la de aquí, la de aquí, y la de otro lado, porque también cuando van a Monterrey, o cuando van a Tijuana, o cuando van a hacer, siempre hay ese, de repente, ese, esa mala, mala vibra, o mala onda, al principio, o sea, siempre llegan con una, con una, no puedo decir la actitud, más bien es con una, forma de trabajar, como muy tensa, como muy de uñas, listas para, defenderse, y entonces, eso crea un ambiente un poco, un poco tenso, en una producción, yo, yo, lo principal, lo más fuerte que, que tengo en una producción, cuando tengo esa combinación, es esa, que de repente, llega gente, de DF, y nos está, y, un ejemplo muy fácil, llega, lamentablemente, no tenemos, o no teníamos, la infraestructura, con, de iluminación, y de tramoya, como la que se requería, cuando eran proyectos muy grandes, y entonces teníamos que traer, equipo de, de México, y pues ya al traer, equipo de México, era traer un móvil, con su encargado, y, y tres otros, tres, tres encargados más, bueno, estas cuatro personas que venían, eran una piedrita, en el zapato, porque llegaban, y eran así como, como, pues como eso, como estar las, así, a, a que les dijéramos algo, y entonces ellos respondernos, mal, ¿no? Entonces siempre tuve como, siempre había tenido como esa mala onda, y entonces, ya me di, ya como que tomé esa experiencia, y entonces cuando venían, ya lo que decía yo, antes de empezar, me platicaba con ellos, y, y, y les exponía, ¿no? la, la situación, y les decía, miren, vamos a trabajar a gusto, no somos ni los mejores, ni los peores que ustedes, simplemente, vamos a trabajar, hagamos lo que sabemos hacer, y trabajemos. En esta producción, fue, igual, o sea, llegaron, igual también fue tenso, platicamos, y, y lo entendían perfectamente, y entonces, se hizo una sinergia muy padre, ya trabajamos bien a gusto, ya no había, ya no había esa onda de, ay, me va a hacer mala cara, y si le digo, mueve esto, se van, se va a enojar, ¿no? O no lo va a querer hacer, y entonces le voy a tener que, pues, ser un poco más fuerte con él. No, ya no, ya era así como, órale, chino, sí, vamos a hacerlo, y órale, pues, estamos en esto, y vamos. Al salvar ese, ese obstáculo, ya todo lo demás fue, fue fluyendo, ¿no? Y nos ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo. Yo estoy de acuerdo contigo, que la gente de Guadalajara es súper chida. Oye, Vic. Normalmente, todos, todos somos bien chidos, ¿no? Todos trabajamos porque, pues, nos gusta, nos divertimos, a eso, realmente eso es lo que hacemos, nos divertimos, ¿no? Cuando, cuando vamos a una producción, a eso vamos a divertirnos primero, ¿no? Primero vamos a divertirnos. Y si nos divertimos de lo que estamos haciendo, pues, qué padre, Porque estamos haciendo algo muy bien hecho. Muy bien hecho, va a salir, se va a reflejar en la, en la, en la, en lo, en el, en el producto final, ¿no? Está bien chido eso. A mí me, a mí me gusta mucho trabajar con Víctor, porque decía Gordon Willis, que cuando trabajas en cine, o cuando trabajas en general, en cualquier cosa, tienes que buscar, tener colegas o aliados que sean mucho mejores que tú, ¿no? Para que en el momento en el que te sientes perdido, en el momento en el que te sientes abrumado, en el momento en el que te sientes cansado, haya alguien que te tienda la mano y te diga, no pasa nada, ¿no? Y entonces, te, te lleva adelante simplemente por esa inercia y ese kilometraje que tienes. Eso que acabas de decir es bien importante, porque luego se me olvida, pero venía con, con Víctor venía un, un, un tipazo, un compa que se llama Fabricio, el que espero que nos esté escuchando y si no, pues bueno, ni modo, pero es su mano derecha, es su consolista, y cuando, cuando me dijeron, no, mira, porque primero, el primer, también, el miedo que tenía yo es el idioma, ¿no? El idioma, yo dije, híjole, y ahora, ¿cómo me voy a hacer el señor hablar español? Porque pues yo de italiano no le parlo nada. Entonces dije, pues, ¿qué hago, no? ¿Cómo me voy a comunicar con él? Y entonces me dijeron, no te preocupes, porque viene su consolista, su mano derecha, y él habla muy bien el español. Ellos ya vinieron a hacer aquí alguna producción, y fue la de Zapata, ¿no? La que hicieron, la de Zapata, y este, y, bueno, qué chido. Entonces, llega, llega Fabricio, lo conozco Fabricio, y desde el principio me doy cuenta que es una persona, un amor, este, el compa, una persona que dispuesta a hacer las, a trabajar juntos, a dar tips, a él, lo primero que me dijo, mira, en cuanto tú sientes algún problema con lo que pide del señor Vitorio, no te preocupes, yo te voy a decir cómo lo vamos a resolver, porque yo sé cómo trabaja, y te voy a dar tips de cómo, y dicho y hecho. O sea, él me decía, mira, a Don Vitorio le gusta el filtro así, a Don Vitorio le gusta la luz así, ya te pidió esto, le gusta así, pero él no era el que, él separaba el cuello, o sea, él agarraba y decía, así le gusta, ya tú, tú lo mueves como tú quieras, ¿no? Y entonces siempre me resolvía muchos problemas, y no se resolvían muchos problemas. Entonces, eso que dices tú, desde que, desde que hay una persona que, que está ahí, que te está ayudando, que te está motivando, que te está, que te ayuda a resolver las cosas, ya desde ahí las cosas, se vuelven mucho más fáciles, ¿no? El hecho de que, el hecho de que, tu fotógrafo te pida, este, te, te, te tengas ciertas, ciertos pedimentos, y, y tú en lugar de hacerle una mala cara, y le digas, este, no, no se puede, o no, no quiero, porque estoy cansado o alguna cosa así, y decir, sí señor, ok, vamos a hacerlo. Oye, ¿se puede? Claro que se puede, claro que se puede, vamos a hacerlo, y si no, si no, de esta forma lo hacemos de otra forma. Eso es como debemos de trabajar. Digo, también todos sabemos que hay muchas veces que no, que ya el mismo cansancio, la misma situación, de repente ya no te permite, muchas veces, ser tan, 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 tan condescendente, pero, pero, cuidemos mucho de no saltar esa tranca, ¿no? Cuidemos siempre de, de, de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, con, y, y, y lo mejor de todo, que te, que te sientas a gusto, que, que sientas que, que te estabas divirtiendo, desde un principio, ¿no? Claro, Vic, siempre es un placer trabajar contigo, porque el aprendizaje, además del, 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 de la relación de, de colegas, siempre es así, enorme, ¿no? Hay dos preguntas por aquí, David, ¿quieres tomar turno? Va. Eh, Víctor, perdón, soy muy preguntón. Tú, dale, tú, dale. Se habla mucho de lo que, que tú te adaptas y tú aprendes sobre cómo le gustan trabajar a otros fotógrafos, ¿no? Pero, eh, también a mí me gustaría preguntar cómo te gusta a ti trabajar con un fotógrafo, sea en preproducción y ya durante la producción, eh, porque creo, soy fiel creyente de que, pues esto es una cadena y si tú no entregas algo, la chamba de la otra persona depende de lo que puedes entregar y ahí se entorpece todo, ¿no? Entonces, ¿qué esperarías tú que, que te entregue o que dé un fotógrafo en preproducción y en producción? Pensamos que el, el tiempo, el factor es tiempo y dinero ahorita no existen. El, el ideal que a ti te gustaría trabajar en, en pre y en, en producción. Que, que acepte y que te dé la libertad de opinar. O sea, primero, el fotógrafo, que, que, el fotógrafo tiene su, su, su diseño de iluminación, ya lo tiene aquí en la cabeza, ¿no? Ya tiene la imagen de lo que quiere él, lograr en un proyecto. Pero, para lograr eso, me gusta que el fotógrafo no siga un solo camino sabiendo que hay cinco, para llegar a eso, ¿no? Que escuche, opiniones, que acepte opiniones, que si le gustan, papá adelante, y que si no le gustan, también te lo haga saber, no diga, no, pues sabes que no me gusta así, me gusta más asado, pero ya te permitió, ya te dio la, te dio la, la libertad de poder, de, este, aportar, ¿no? Eso, porque todo, como dices tú, todos queremos aportar algo. Eso me gusta mucho. No me gusta que el fotógrafo sea así. O sea, que, yo lo quiero ahí, y lo quiero que lo subas con la cuerda azul, no con la roja que tú quieres. Yo quiero que lo subas con la cuerda azul. Eso, eso no está, no, creo que no es padre, porque, finalmente, no es cuestión de, ya de una eliminación, más bien es ya cuestión, como muy personal, ¿no? Ya como muy egocentrista, muy, y entonces ya no, ya no trabajas a gusto. Porque, finalmente, esto es un trabajo de conjunto, ¿no? Entonces, si tú puedes aportar, tampoco puede, tampoco te vas a, vas a pedir que haga tu fotógrafo lo que tú dices, no lo vas a, no, no puede ser eso. Pero sí aportar, tratar de aportar y de aumentar, ¿no? De aumentar un proyecto. Si, si, si estás aumentando, si, si estás, este, ¿cómo se llama? Dando más que restando, pues, está chido que, que lo tome, ¿no? A mí en una producción con un fotógrafo me gustaría, ok, primero, yo sé que él está enamorado del proyecto y por eso lo va a hacer. Ahora, enamórame a mí, también, ¿no? Como Buffett, lo platicamos, enamorame a mí, me enamora, y entonces los dos enamorados de la misma persona, vamos a ser un, un, una persona mejor, ¿no? Y, y entonces, ya en producción, ya sabemos cómo la vamos a hacer mejor. Ya, ya, ya podemos, este, compaginar perfectamente los dos. Ya no hay gritos en el set, ya no hay, ya no creas una atmósfera de, de, ¿cómo se llama? De, a, incredulidad, porque luego muchas veces creas esa atmósfera, ¿no? Porque luego te ven que estás ahí medio discutiendo con tu trabajo y dicen, no saben ni qué quieren, ni uno ni el otro. Y no está, tampoco está padre eso. También crear esa atmósfera de que, de seguridad, de que, de lo que estamos haciendo, porque ya se hizo una preproducción, ¿no? Para eso es una preproducción. Este, ya se hizo. Perdón por hacer, eh, una pausa ahí. Y ese enamoramiento de qué consta? Eh, referencias visuales, llévame al, al scouting, ¿cómo te enamora un fotógrafo? Es de cajón. El scouting, si es, eso es algo que, es algo que tenemos que institucionalizar cuando ya, ya, ya lo está. Digo, ya es algo que se tiene, que está escrito ahí en, en, en el, en el menú. Eh, lamentablemente muchas veces por esto de la, de los, de los costos, de los tiempos y demás, en muchas producciones no se puede hacer, pero de verdad lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor es hacer un scouting técnico, fotógrafo, director, arte, y este, y este, o sea, eso es, eso te va a quitar un gran peso de encima en producción. Y sonido, no se te olvide. Y sonido, sí, pues es que puedo decir muchas, muchas, pero, me, no, se me olvidó por un meme que me mandaste. Este, entonces, eso es muy importante, que haya, que haya un, 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 un scouting, te lo juro que eso es súper importante. Y a partir de ahí, tú te enamoras, o sea, te vas a enamorar de proyectos, o, o, o lamentablemente, si el proyecto no, pues no es para enamorarse, pues también, no vas, no lo vas a forzar, ¿verdad? Te, te dejan leer el guión, siguiendo un poco con, con la, con la, con la pregunta de David. Sí, me lo mandan. Porque, porque a mí me encanta esta idea de que mis asistentes, y en general el equipo de cámara conozca el guión, y a veces no en todas las producciones permiten eso, y a mí me parece que es importante. ¿Te toca leer el guión? Sí, sí, en el 90% de las producciones que hago, sí, sí, me lo, me lo mandan, y lo leo, o si no todo el guión, o sea, si el guión es muy extenso, y este, mandan alguna sinopsis o algo así, lo que sí mandan mucho, o sea, es unas referencias, las referencias de imagen, con tu, con el fotógrafo. Si ya es un fotógrafo donde tienes una relación ya más, ya más de años, ya de, de más continua, este, de estar trabajando con él, pues que ya llevas 10 años trabajando con él, y que sabes perfectamente su forma de, de, de cómo le gustan las cosas, este, es, pues es todavía más fácil, ¿no? Ya no necesitas, antes, con fotógrafos que no conoces, a mí me gusta mucho que si es la primera vez con la que, que la primera vez que voy a trabajar con un fotógrafo, me gusta mucho hacer una primera, una reunión con él, como para conocer, para conocernos, ¿no? Para saber, este, para que él también tenga, cuando aplatico conmigo, o, o, o se convenza de que, de que está trabajando con alguien que, que pueda aportar, o en ese momento diga, no, sabes que este compa no, pues no sabe nada, y mejor conseguimos otro, ¿no? este, ahí, desde ahí, desde ahí, ya, que, que es un poco también la química, ¿no? Ya empieza a ser química con el fotógrafo nuevo, y luego, pues ya, aprender y, y date cuenta de cómo le gusta fotografiar, que es, que, eh, cómo le gustan las banderas, cómo, qué, qué, qué le gusta poner primero difusión y corrección, qué le gusta, si corregir o no corregir, si le gusta mucho trabajar solo con HMI, si le gusta mucho con tu esteno, si es con tu esteno, este, con luces grandes, con luces pequeñas, todo eso, a ti te alimenta como gafel para cuando llegas al, al set, ya no tengas que hacer preguntas que no, que ya ni al caso, ¿no? Que ya por sol, por, por la, la misma sinergia ya, ya, ya sabes que va, que va a suceder, ¿no? Y entonces eso, acuerda muchos tiempos en la producción, muchos, muchas broncas, muchas peleas. Por aquí, Íñigo te quiere hacer una pregunta, adelante, querido Íñigo. Gracias, ¿qué onda, Víctor? Oye, pues ya nos has platicado un poco de cómo es trabajar en estos proyectos tan grandes, con fotógrafos grandes, pero, ¿cómo es el trabajar con fotógrafos que van empezando con un fotógrafo que a lo mejor está fotografiando su primer proyecto, y tiene la oportunidad de tener un gaffer con tanta experiencia como tú? Mira, ayer, ayer lo antierro estaba platicando, este, ese, ese asunto. A mí me gusta y me llena igual trabajar con gente ya muy experimentada que, que trabajar con gente que no es, que no está muy experimentada. ¿Por qué? Porque finalmente los retos siguen, ¿no? O sea, la gente que está muy experimentada te va a presentar unos retos diferentes a los que te va a presentar alguien que no está tan experimentada. ¿No? Te va a presentar esos retos diferentes, pero al final de cuentas retos. Este, yo soy una persona que no, que no, me considero que no soy payaso para cuando me preguntan, oye, ¿por qué la, por qué esto es así? ¿Por qué esto es asado? A mí me gusta mucho platicar de mis experiencias y de cómo, cómo se, cómo trabajo, ¿no? Y de, y de lo que sé. De lo poco que sé. Me gusta mucho platicarlo y, y, y pasarlo a los muchachos que, de alguna forma, comienzan con sus carreras. Me gusta mucho, entonces, este, porque muchos me dicen, ay, ¿a poco no te da flojera trabajar? Tener que enseñarles a chavos, así que, no, pues no, te lo prometo, se los prometo que no. A mí me, me llena mucho eso. A mí me da, es muy satisfactorio para mí, de verdad, me es satisfactorio de repente, que hay, que se acerquen y me pregunten, y yo me empiezo a, a, pues a desarrollar y a desenrollar y decirles, esto es por esto y esto es por aquello. Y a veces hasta me pasa, ¿no? Este, eso me gusta mucho. Lo único, lo único, y es que es lo que les platicaba yo, a, hace dos días, lo único que de repente me, no me molesta, sino me saca un poco de onda, es que, eh, los chicos nuevos, y, y no quiero, no quiero que se oiga, se oiga el gólatra, este, han oído hablar de Víctor Rocha, ¿no? Un fotógrafo nuevo ha oído hablar de Víctor Rocha, y entonces le han dicho, no, pues que lleva muchos años en esto, y bla, bla, y le crean una, 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 pues, una atmósfera acá, eh, como muy, muy este, ay, ese, ese. Tu vestido invisible de superpoderoso. Exactamente, ¿no? Y entonces llegas, trabajas con ellos, y llegan con una actitud, cohibida, y eso, eso no, eso no está bueno, eso no está bueno, o sea, tienen con esa seguridad, a mí me gusta que lleguen con la seguridad, saber lo que quieren hacer, aunque estén trabajando con él, aunque estén trabajando con el peor o con el mejor, si eso les provoca un problema de trabajar con alguien ya más experimentado, pues más bien en lugar de que se bloqueen en eso, más bien que lo usen a su favor, ¿no? Ay, cabrón, pues si este sabe hacer las cosas chido, entonces sí va a poder hacer lo que yo quiero hacer, y me la va a saber hacer fácil, y entonces llegas y, ¿sabe qué es? ¿Cómo ves? Yo quiero esto, ¿qué onda? ¿Se puede o no se puede? Sí, claro que se puede, porque también hay muchos chavos que llegan y me dicen, oye, oiga, don Víctor, este, yo quisiera poner una luz allá, pero ¿sabe que no? ¿Ves que tuve que cambiarla? Porque yo sé que es muy difícil. Eso, no. O sea, si tú como fotógrafo quieres poner esa luz, si sabes que esa luz te va a dar algo, para eso llevas un gaffer, y el gaffer, y el agente de staff, va para hacerte más fácil a ti como fotógrafo una producción. Va a resolver eso. Digo, hay formas también. Tampoco te voy a decir, oye, si me dices que ponga un 2000 en la punta de la antena, estaría sin seguridad, pues tampoco lo voy a hacer, ¿no? Si hay cosas que vas a poder hacer, pero no vayas con la, con la, con la mentalidad de que, de que, si le digo esto se va, me vaya a tomar como tonto, o la voy a regar o algo, no, no. Más bien, tómalo a favor tuyo, como fotógrafo. Tómalo a favor tuyo, si no tienes esa experiencia. Si no tienes la experiencia, toma la experiencia de esa persona que va a trabajar contigo, que sí la tiene. Hay que entender que, la figura del gaffer dentro del equipo de cámara, en, 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 en el equipo de cine, fotografía, es quien decide cómo lograr todas estas ideas que el fotógrafo tiene. Es decir, si, si uno cree que es importantísimo poner una lámpara en tal lugar, el gaffer buscará la manera para que esa lámpara esté bien montada, bien segura, bien conectada, y que encienda, ¿no? En el tiempo, en la forma para que, para que cumpla las decisiones fotográficas. En este sentido. O te va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué quieres lograr con esa luz? No, pues quiero lograr esto y esto. Ah, ok, si te va a funcionar, si te va a funcionar para hacerlo así. O te va a decir, ¿sabes qué? Si te la pongo, quieres que te la ponga, la vamos a poner para que lo veas. Pero yo creo que va a pasar esto y esto y esto y esto, y no te va a funcionar, te funcionaría más de esta forma. Eso también, eso también es válido. Y entiendo que todo esto, como dice David, es un ejercicio de preproducción para aquellos que, que, que están empezando. Todas estas intenciones de las escenas, ¿sabes? Querer expresar algo, se hacen en la preproducción, hablas con tu gaffer y establecen, eh, compartiendo ideas. Ahí se pueden rebotar. Uno puede como fotógrafo decir, yo quiero una luz lateral con un difusor, quiero un semicontra, las cosas. Y el gaffer ahí mismo te puede decir, ¿sabes qué? Yo cambiaría esto, yo pondría esto, yo rebotaría de tal manera, yo utilizaría tales, las lámparas, y uno puede bajar a papel esas peticiones, ¿no? Víctor, ¿qué cosas contribuyen a que un cinefotógrafo cometa errores en la iluminación? La no actualización, en no actualizarse, de las herramientas nuevas que salen, en las que van saliendo las herramientas, pueden no lograr, o sea, puedes equivocar con tal o cual decisión para usar ciertas lámparas en alguna situación, si no están actualizados, seguiremos trabajando con las mismas lámparas y con las mismas herramientas de antes, porque ya sabemos cómo funcionan y lo que nos dan, pero no nos actualizamos con las lámparas nuevas que están saliendo, las nuevas herramientas que están saliendo y que nos pueden hacer más fáciles esos montajes, esas iluminaciones, o esas luces más suaves. O sea, de repente hay gente que está acostumbrado a poner un 5000 o luces de tuxtenio muy fuertes y entonces no difusarlas, sino irle bajando con gasas metálicas y demás y se niegan a usar las nuevas tecnologías LED que te dan esas sensaciones más suaves, que consumen menos huataje, que te producen menos calentamiento dentro de un set, que te ayudan en el tamaño de la lámpara y del mismo set, porque luego hay sets que son muy pequeños que no puedes meter, o los tamaños tan grandes no puedes meter esa luz y no la quieres meter, ¿no? O sea, eso a lo mejor es algo que ayudaría mucho a los, a los, a algunos fotógrafos, no digo todos, pues, claro. Gracias. Mauricio Espinosa quería hacerte una pregunta. Otra vez, mi rocha. Oye, este, ya nos contaste mucho acerca de esta relación que tiene el fotógrafo con el GAFER. Y mi pregunta ahora es, ¿qué recomendaciones le das tú a un fotógrafo como muchos de nosotros que vamos empezando y que muchas veces, por la cantidad de proyectos que tenemos, no podemos acceder a un presupuesto muy alto en donde podemos pagarle a alguien como tú? Entonces, normalmente hay veces que, al menos en mi experiencia, este, rentas, no lo sé, tres, cuatro luces porque necesitas luces, pero no sabes cómo operarlas, no sabes cómo cargarlas, no sabes cómo montar un century, no sabes cómo montar una bandera. tú, ¿qué recomendaciones extiendes para nosotros jóvenes fotógrafos para que en algún momento en el que no tengamos esta figura que hace este rol tan importante para una producción de bajo presupuesto o de otra naturaleza, lo pueda desarrollar de la manera más óptima? Mira, este, eso sucede mucho, como dices tú, a los nuevos, a los fotógrafos actuales, a los chavos, este, porque lamentablemente, digo, yo no soy nadie para, para decir cómo se deben hacer las cosas, pero lamentablemente en muchas de las escuelas o la, o la gran cantidad de las escuelas que hay de cine, de donde muchos de ustedes han salido, este, no hay una clase como tal, no hay una clase como tal donde te enseñen a, las diferentes marcas y modelos de herramientas y de equipo que existen y si no te enseñan eso siquiera, pues menos te van a enseñar a usarlo, ¿no? Entonces, y no hay, y lamentablemente no hay ni clases de eso, ni gente, este, particular que lo, que lo haga. Yo en algún momento llegué a dar talleres en el, en el DIS, este, donde tenían una cantidad de equipo, no la gran cantidad, pero tenían, sé, enturis, combos, algunas luces y demás, y entonces me pidieron que si les podía dar un taller a los muchachos de uso de ese equipo, de cómo se usaba con seguridad, ¿por qué? Porque llegaba un grupo de seis chavos, seis chavos y chavas, llegaban y pedían cierta cantidad de equipo, se la llevaban, cuando la regresaban, de las diez cosas que se llevaron, cuatro ya las habían o roto, o doblado, o fundido los focos, ¿por qué? porque no lo saben usar, o los cables tan sencillos como los cables, tanto de audio como de video, no sabían enrollar un cable y entonces los traían todos hechos así, pues eran cables que por dentro, este, de tanto y tanto enrollarlos hacia un lado hacia el otro, pues se van, se van rompiendo por dentro, ¿no? Y entonces ya meditan la calidad de lo que estás haciendo. Entonces me dijeron, pues te avientes hacer un taller, este, una, un curso, me decían, un curso, me decían, es un taller finalmente, porque no es un curso, es un taller donde yo les enseño más o menos qué es un century, cómo se abre un century, qué se tiene que poner, para qué se usa el century, luego esta luz, y así, pero era muy poquito equipo lo que tenían y entonces, y eso lo podemos resolver en un par de horas y después yo les dije, no, pues es que vamos, yo tenía un poco de equipo y les dije, pues lo llevamos y les empiezo a enseñar más. Eso sería una solución antes de que salieran, ¿no? Que hubiera más clases de eso para que, para que supieran. No las hay, ok, entonces ahora ustedes como, como nuevos fotógrafos y que nunca tuvieron esas clases y ya es mágico, ¿no? O sea, tú abres YouTube y empiezas a ver tutoriales de equipo, para qué sirve, la cantidad de modelos que hay, de luces y demás, y pues vas instruyéndote, finalmente te vas instruyendo un poquito en eso y este, y vas aprendiendo. Uno de los, de los, de las cosas, no sé si llamarlo error, es cuando salen de la escuela, de repente el fotógrafo agarra y dice, hace sus trabajos, los primeros trabajos que hace, pues son trabajos entre compañeros, ¿no? entre amigos o propios y entonces dices, ay sí, voy a hacer esta iluminación y voy a poner un 5,000 aquí y un 2,000 acá y un 1,000 allá y un 6,50 aquí. Ya, pues qué chido, ¿no? Porque así lo, así lo visualicé y así lo voy a hacer. Ok, sacan el equipo, piden tres extensiones y entonces se van a hacer, van y hacen, y entonces dicen, ah chido, y ahora dónde voy a conectar el 5,000 porque el 5,000 tiene unas conexiones así como de tres y no entran en la clavija de la casa, ¿no? Y entonces dice, ups, bueno, pues no uso el 5,000 y entonces nada más uso el 2,000 y el 1,000 y el 6,50 y entonces, ah, bueno chido, conecto el 1,000 el 6,50 el 2,000 prendo el 1,000 y pum, se va la luz. Ay, no, pues este, pues ya no meto esa luz, ¿verdad? y ya lo hago así nada más con mi cámara. Hay que, hay que, hay que leer un poquito, si no, si no, es bien importante, si no tienes el presupuesto para llevar a alguien, es más, no tienes, en este tipo de proyectos no tienes que llevar un gaffer, la verdad, un staff, con un staff eso es suficiente, ¿no? Si tienes bien claro qué es, cuál es tu forma de, cómo quieres que esté iluminado, cómo quieres que se vea, cómo quieres maquillar tu, tu set, no necesitas un gaffer. Si tienes dudas y quieres retroalimentar más, pues entonces va con un gaffer. Pero si nada más quieres que te ayuden con las cosas de luz y demás, un staff, o ni lo contrates, si tienes un amigo que es staff o que es gaffer y vas a hacer tu proyecto, pues hazlo que muchos chavos, agarras, oye, ¿cómo ves? voy a hacer esto y esto. Échame la mano, dime qué tengo que hacer. No, pues haz esto, esto, y dentro, primero ve a la casa y ve dónde vas a conectar, cómo te vas a conectar. Si te tienes lo suficiente, pues entonces lo llevas y si no, pues, sorry, no vas a poder. O usalo, es la tecnología nueva, usa LEDs, que puedes conectar donde quiera, tus filtritos y acomódate a eso, a ese presupuesto finalmente. Claro, las nuevas tecnologías es delicioso, por su portabilidad, por su bajo consumo, por la facilidad de poderlas conectar uno mismo, ¿no? Edgar tiene una pregunta. Justo de lo que hablabas ahorita de presupuestos y tal, digo, qué chido sería para todos poder trabajar con un gaffer, pero luego tengo como esa impresión de que solamente trabajan con gaffer o se necesitan en grandes producciones, ¿no? Cuando tienes un proyecto chiquito o estás iniciando apenas, pues, yo creo que no es posible. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cobra un gaffer? ¿Cuánto cuesta trabajar con un gaffer? Mira, de costos, aquí en el, ¿cómo se llama? en el grupo, pues en el chat, creo que no sería bueno hablar de un costo, más bien si ya necesitas preguntarlo, lo preguntamos. ¿Por qué? Porque hay, porque a lo mejor hay gente de otros lugares y lamentablemente no hay una homogenización en los costos aquí en Guadalajara como en México, como en Monterrey o como en Tijuana. O sea, se cobra diferente y créeme que se cobra muy diferente en muchos de los estados. O sea, yo te puedo decir que, lo que sí te puedo decir es que en Guadalajara se cobra la mitad de lo que se cobra en el DF. Y en el DF hay gente, o sea, porque también en el DF hay gente que te cobra, bueno, que es una broma que hacemos luego nosotros, tú cobra, tú cobra, ya que te paguen es otra cosa. Este, hay gente que cobra, o sea, gafes que cobran 15 mil pesos, 16 mil pesos por día. Y como hay gafes que cobran 5 mil, como hay gafes que cobran 3 mil, todo esto es porque por gafes de la demanda, ¿no? O sea, si ellos, si son muy buenos, este, si son muy buenos, si tienen un respaldo, un buen fotógrafo, en México se maneja mucho eso. El fotógrafo tiene su gafes siempre, siempre un fotógrafo siempre lleva su gafes, siempre, 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 a uno solo, porque con el que tiene la confianza y demás, y entonces en las producciones le hablan al fotógrafo y le dicen, oye, ¿quién es tu gafes? Ah, pues es Panchito. Ah, ok, bueno, y le hablan a Panchito y entonces ya hay producción, le pregunta a Panchito, ¿cuánto cobras? No, pues yo cobro 5 pesos. Ay, canico, no, pues es mucho. Y entonces le hablan al fotógrafo y le dicen, oye, es que Panchito cobra 5 pesos. ¿Y qué? No, pues es que cobra 5 pesos. Ah, ok, pues contrótalo. No, es que no tengo para pagarle. Ah, eso dice el fotógrafo. Y entonces dicen, ah, no, espérate, entonces sí tengo para pagarle a Panchito 5 pesos. Así sucede en México. Lamentablemente aquí en Guadalajara no. Aquí en Guadalajara, el gaffer trabaja con varios fotógrafos. Lamentablemente la forma de trabajar es diferente y entonces pues tú te rascas con los propios uñas. Sí, hay eso de que, oye, ¿a quién llevas, con quién decimes mejor trabajar de gaffer? No, pues con Panchito. Ah, pero es que tengo a Lolita y me cobra 50 centavos más barato. Ah, bueno, pues está bien, pues échatela, pues sí, sí trabaja bien, ¿no? Sí es alto de un gaffer, pero ahora te pregunto, si tú empiezas a hacer tus producciones, ¿no te gustaría empezar a hacer una buena producción y aprender desde un principio bien? Entonces, yo creo que con una vez que le inviertas, te vas a liberar de muchas cosas porque ya no la vas a regar en la primera. Vas a llevar un gaffer, le vas a invertir y le vas a aprender. De algo muy básico y entonces la siguiente, ya lo básico lo sabes, ¿no? Ya no vas a necesitar contratar a gaffer. Y le dices, bueno, pues ya ahora la aviento yo, pero ya la avientes, ya te la avientes porque la sabes hacer bien. Va a llegar un momento que sí lo vas a necesitar a fuerza, como dices tú en las producciones grandes, que también es algo que realmente no porque sean producciones grandes, tienes que llevar el, no nomás por producciones grandes, porque al final de cuentas te resulta, te resulta, este, más barato, porque luego no llevas a alguien de staff, pero llevas una lámpara un poco cara y por no pagarle al staff, se te llega a caer esa lámpara porque no tienes quien la ponga bien o se te llega a fundir y entonces lo que le ibas a pagar al staff, lo vas a pagar en esa lámpara más otros dos pesos. Entonces, es como onda de pensarlo de ese lado, ¿no? De ese lado. Y me parece, Víctor, que siempre hay que entender que los procesos y los procedimientos deben ser, deben ir hacia la misma dirección. Es decir, a ver, entiendo que hay distintas estructuras de equipos de cámara, pero si pensamos en una estructura estándar para una producción estándar, tiene que ir un fotógrafo o un cinefotógrafo, tiene que ir un asistente de cámara, ahora el DIT, ¿sabes? Tiene que ir el encargado de cámara, si es que uno como cinefotógrafo no lo conoce o estás trabajando con cosas especiales, pero también tiene que ir un gaffer y tiene que ir el staff, ¿no? Es decir, es como pensar que queremos hacer un pastel, pero sin huevo, ¿no? O sin harina. Pues no, no se puede. Ahorita las tecnologías, hablando de las tecnologías nuevas, las mismas tecnologías nuevas te van dando esa pauta, ¿eh? El hecho de que antes digas, ok, no llevo gaffer, nada más llevo una luz o dos luces. Bueno, si te llega a fundir esa luz, te va a costar 300 pesos, ¿no? O 200 pesos, porque se funde la foquito por una mala conexión o por un mal manejo. Pero ahora las tecnologías son tan, las tecnologías son tan caras. Yo les comento, yo tengo una maleta de asteras, de luces asteras, que son carísimas, o sea, son unas luces carísimas, son una belleza de luces, eso sí, son una belleza de luces y les resuelven un montón de cosas. Pero tienes que llevar a fuerzas una persona especializada para eso, o sea, alguien que sí le sepa, ahí sí es sí o sí. Porque si no llevas a alguien, se te rompe una lamparita de esas, se te funda una lamparita de esas, te cuesta 20 mil pesos la pura lamparita, o sea, puro foco. Y ahí no hay de que se le descompuso esto y nada más te lo vamos a arreglar esto. No. Se jodió esto y se jodió la lámpara. Y la lámpara la tienes que comprar nueva, son 20 mil pesos. ¿Y qué va de 20 mil pesos a pagarle a un staff, no sé, 2 mil pesos, 3 mil pesos, a pagar 20 mil pesos una lámpara. Cuando ese staff que te va a cobrar 3 mil pesos, pues te va a ayudar también en otras cosas, nada más a cuidar esa lámpara. ¿No? La cosa es que, como te decía, hay que, hay que, como, no sé cómo se vaya bien, pero hay que empezar a aprender bien. O sea, dejémonos de aprender y empezar a aprender mal. Hay que hacer, desde que empezamos a aprender, hay que aprender bien. Hay que aprender las cosas. Se necesita esto, se necesita aquello, se necesita el otro. Gracias. Gracias, Víctor. Además, también pienso, a veces ya con estas nuevas, la nueva normalidad y estas cosas que buscarán que haya menos personas en ser y que lo platicábamos en algún momento, quizás empecé a deslembrar los equipos de cámara, a hacerse más pequeños. Yo, yo no, yo al menos cuando trabajo contigo, no solo trabajo por todas tus habilidades técnicas, tu conocimiento eléctrico, tu creatividad para el montaje, tu disposición para resolver creativamente e inesperadamente muchas cosas que a uno no le pasan por la cabeza porque finalmente como cinefotógrafo no solo estás tratando de resolver algo, sino que están cruzando un montón de matemáticas en frente de nuestro cerebro, ¿no? y entonces es conservar ratios de contraste, etcétera, etcétera. Y algo que disfruto mucho del trabajo contigo es que, y que lo valoro, es porque cuando sucede algo siempre existe una segunda opinión muy importante que refuerza el pensamiento, ¿sabes? Que digo, yo quiero estar logrando eso y mi idea es que la luz tenga que venir de tal dirección, con tal ángulo, con lo que sea, y entonces de repente llegas tú y dices, sí, pero, ¿qué te parece si entonces hacemos esto y es más fácil y terminamos haciéndolo y se ve igual o mejor? ¿Nos puedes platicar, yo sé que el tiempo se está acabando y David, ahorita te doy la palabra, ¿nos puedes platicar alguna experiencia hermosa haciendo luz con algún cinefotógrafo que digas, esto fue así casi mágico? ¿Tienes algo ahí en la campera de tus recuerdos? Tengo un problema con mi mente, se me olvidan muchas cosas, yo creo que sí he hecho varias cosas, pero así a la mente ahorita, a la mente no podría puntualizar una, te lo prometo que he hecho muchísimas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, si te llega algún recuerdo no lo platicas y por lo pronto entonces le doy la palabra a David. Quizás pueda, esta pregunta sea como aprovecharse de la confianza y sé que hay secretos que hay quien diría que hay que merecer merecérselos o ganárselos con sudor y sangre, pero pues ya te tengo aquí, Carmen. ¿Qué secreto y digamos así, cosa técnica, ¿no? ¿Qué secreto le aprendiste al Vitorio en términos que te hayan roto la cabeza? Por decir, hace poco yo aprendí en Instagram, en una página de luces que sigo, cómo mantener consistente la densidad de humo en el centro, ¿no? A mí me rompía la cabeza y yo decía pues a ojo, ¿no? Yo no sabía que midiendo la luz reflejada de un negativo era como mantenías como la densidad del humo, ¿no? Y eso me rompió la cabeza, pero ¿qué secreto así, me imagino que alguno te vas a ver topado con Vitorio, que no te habrías imaginado cómo resolvió una cosa así otra vez metiéndolo en el reto de la memoria? Sí, otra vez metiéndolo en el reto de la memoria. Lo de la luz por atrás, la forma de lograr que un lienzo tome vida. O sea, porque yo siempre había pensado o había tenido la idea de que iluminaba siempre por enfrente, ¿no? Y que la forma de iluminar, de atrás, pues no, era para ciertas cosas nada más. Cuando él empezó a iluminar por la parte de atrás esos lienzos, te digo, el, el, de repente tú veías en los lienzos sin que se iluminaran, veías como Mitch, lo que tiene atrás, ¿no? El librero. Está el librero ahí y estaba pintado en el lienzo y tú lo veías y estaba pintado en el lienzo y luego abajo del lado derecho había un bote de basura y estaba pintado en el lienzo y de repente pues él me dice, mira, hay que iluminarlo así con esta luz, cinco mil, cosas básicas, con un cinco mil todo abierto a cierta distancia y le vamos a dar cuatro metros porque el lienzo mide tanto así lo vamos a manejar y lo prende y entonces te vas del otro lado y yo juraba que podía agarrar yo el librero te lo juro, o sea, yo sentía que yo podía agarrar el librero y entonces yo volteaba a ver el bote de basura y el bote de basura estaba ahí separado de la pared y entonces llegaba yo y le quería pegar y pues no, ahí estaba pintado pero ¿qué pasaba? que entonces él agarraba para que todo sucediera la pantalla que tiene Misha aquí atrás esa sí era real esa sí estaba ahí y entonces eso creaba esa simple pantalla era lo que creaba la sensación de que lo de atrás estaba que también era real o sea, tu ojo tu cerebro lo hacía pensar que sí estaba ahí las sombras y demás pero ¿y a lo que te refieres como el lienzo era una tela blanca enorme? era un haz de cuenta que era un haz de cuenta que era un marco de seis metros por cuatro metros de alto es un marco grande que hicieron los de arte él anteriormente de empezar a filmar él habló con los de arte y les dijo los lienzos los quiero de tela tal ¿no? la tela no sé pergamino francés algo así y a ese tienes que irte a hacerle una impresión de con ciertas características tienen que ser con tita tal 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 y con profundidad sí todas esas características las tienes que manejar al que te va a hacer la impresión ahí en ese lienzo él les dijo todo cómo tenían que hacerlo entonces los de arte creo no estoy tan tan excluido bien cómo fue que lo hicieron hicieron todo eso más lo que hicieron lo que ellos iban a hacer y entonces montaron esa tela la montaron en ese marco la estiraron bien 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 montadita perdón y hacían muchas de esas o sea tenían muchas tenían cuadros tenían paredes como si fueran de una recámara tenían varias eso es a lo que le damos un lienzo entonces ellos armaban cuatro lienzos digo tres lienzos al fondo y los laterales y tenían claro tenían sus ciertos ángulos las impresiones y ya no eran con la iluminación de atrás porque no te digo no era ni tan no era tan difícil entonces algo algo que aprendí que siempre que aprendí es que con algo o sea tú te creas tú te creas expectativas o o imágenes de que lo que que vas a lograr lo tienes que lograr con mucha iluminación con mucha este no sé con mucho montaje demás y el señor lo hacía bien fácil o sea el señor te decía esta luz así y bien seguro pon esta luz aquí y ya la ponía y entonces ya nada más llegaba y decía un poquito más para atrás ¿sabes qué? Víctor ciérralo un poquito más para acá y era un señor que agarraba y llegaba terminábamos el día y me decía ven y empezaba a platicarme cosas y empezaba a platicar estaba 20 minutos ahí conmigo ok nos vemos mañana descansa y así o sea algo que quiero sin desmeditar a la gente con la que trabajo se los juro no quiero desmeditar a la gente con la que trabajo la gente con la que trabajo es una belleza de gente con la que trabajo son mis amigos mucha gente son mis amigos Michelle es un amigo muy entrañable Juan Castillero yo puedo decir sin miedo a ofender a nadie es alguien no puedo decir mi papá porque entonces se enojaría porque diría que está muy viejo pero es alguien que me ha enseñado muchísimo mucho mucho me ha enseñado y este y con el que con el que trabajo a todas pero pero sí quiero también mostrarles algo con respecto a lo de Vitorio que el señor bueno al final de cuentas me regaló este libro me regaló este libro al final lo llevaba en una en una bolsa de tela veces como después mercado y me sacó del set y me dijo no quiero que nadie sepa porque es el primer libro ya traducido al español que me lo acaban de mandar de Roma es este de este tiraje y entonces me lo no me estaba y me lo dije y me lo me lo firmó y demás es es algo que me hizo decir bueno algo tan grande como el señor se puede hacer tan sencillo como su forma de ser ¿no? es algo que me que me llena muchísimo con respecto a eso con respecto a él y aún tenemos tenemos contacto o sea me manda algunos mensajes por correo me saluda y de repente algunas cosillas hay o sea es una persona muy 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 este muy humana ¿no? como mucha gente que conozco me he topado con mucha gente así eso creo que es también muy chido hombre Vic pues te reconocemos como uno de los más grandes y evidentemente los más grandes están con los más grandes y seguramente Vitorio reconoció eso en ti desde el primer momento se acerca el cierre si alguien tiene más preguntas por favor este es el momento yo voy a hacer una pregunta final ¿qué se necesita para ser un gaffer? uy este eso el hacer el querer hacer las cosas divertidas o sea lo que haces es que lo hagas divertido que lo hagas divertido porque eso te va a hacer que lo hagas bien que le tengas pasión a lo que haces que las jornadas largas y los lugares agrestes y los climas lluviosos desaparezcan a veces cuando el cuerpo te lo permite este y que y que siempre crees una relación de buena amistad con tus fotógrafos que chido Víctor como como siempre escucharte es aprender no solo en términos profesionales sino también aprender en términos de vida creo que siempre te lo he dicho y lo has sabido para mí eres un maestro y me da mucho orgullo que hayas tomado el tiempo para venir a charlemos sobre fotografía y hablar sobre este 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 engrane tan importante dentro de la cadena de la producción cinematográfica del equipo de cámara que es el gaffer que es el brazo derecho del cine fotógrafo a título personal ya lo sabes te tengo enorme cariño enorme respeto y enorme admiración y te agradezco este tiempo que te has tomado la generosidad de compartirnos esto y seguramente dice cuéntanos de una maña que tenga Mitch en el set dice David ¿quieres contar alguna cosa que siempre cuentas o ya nos despedimos? Sí hay algo bien pero hace rato dije algo del 20x20 y es algo que quiero contar cuando comenzamos cuando Mitch empezó a hacer sus trabajos más profesionales claro me invitó a trabajar y entonces él tenía como que la onda de ver siempre el marco 20x20 y para él era como como algo bien chido no entendía yo mucho por qué y entonces en la primera producción me dijo oye mira ¿y por qué no armamos el 20x20 aquí? y le dije no Mitch es que aquí no va el 20x20 es que armamos el 20x20 aquí es que es que quiero el 20x20 aquí SEDA ah ok vamos a armar ya dije vamos a armar lo armamos y demás lo pusimos bueno la siguiente vez le dije no vais a pedir el 20x20 no Victor pero ¿sabes que quiero el 20x20? Mitch ponle 20x20 ok armé el 20x20 ah ¿sabes que? ahí no me gustó múvele para allá ya lo movimos para allá ahora múvele para allá ya lo movimos para acá ¿estás seguro mi chida? sí sí está seguro ok así como cuatro o cinco veces de repente llega un día y me dice hoy no vamos a poner el 20x20 le dije ay ¿y por qué no vamos a poner el 20x20? porque en la producción pasada no llevaba staff nada más iba yo y otro compa y quisimos armar el 20x20 no lo pudimos ni parar le dije ¿te das cuenta ahora por qué te decía yo del 20x20? le digo es que lo ven a uno y creen que es fácil saben que lo armamos que lo movemos bien fácil pero realmente es muy difícil son como como las personas que cambian que ayudan a mover muebles de casa en casa tienen tan medido todos saben hacerlo y esa vez que intenté parar un 20x20 pues era una vela con una potencia así con el viento imposible de levantar y dije no pues al menos cuatro staff ¿no? pero pero tocaba aprender y agradezco muchísimo Víctor toda la paciencia todo el cariño todo toda la generosidad que me que nos has regalado no solo a mí a tantas personas que hemos pasado bajo tu cobijo el maestro Eduardo Berti te manda saludos que han trabajado juntos y nada muchísimas gracias a todos por esta maravillosa conversación con Víctor Víctor gracias y muy buenas noches a todos y nos vemos la siguiente semana para otra entrevista y otro ratito para charlar sobre fotografía buenas noches gracias Vick hasta luego buenas noches felicitados Vick muchas gracias eres un crack muchas gracias para los que necesiten ya saben que cuando necesitan algo no duden en llamar no duden en preguntar digo las preguntas por teléfono no se cobran esas esas me dan mucho gusto me da mucho gusto poder ayudarlos de verdad les haré llegar el contacto de Víctor su correo y su celular para que sepan que además de poder contar con alguien como un gaffet con una experiencia maravillosa y disposición maravillosa también rentas equipo minimóvil planta HMI etc entonces es una persona absolutamente confiable bueno cerrando con este comercial muchas gracias a todos buenas noches y nos vemos la siguiente semana bye adiós